Música Ahora sí tengo yo un querer Que me conviene mucho Ahora sí verás por ti Ahora sí Cuando yo llego a mi casa Ella me nina y me abraza Oye me dice papito ¿Qué quieres comer de papá hoy? Para empezarte la fe Quiero que tú me hagas Esos plásticos sabrosos Que a tu papito le gustan Camina y prende el fogo 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 Con bastante viandas Camina y prende el fogo 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 Juega, juega Con el sabor Con el sabor Camina y prende el fogo 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!